Calde con DJ Yo, metiendo a esta broja, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mía, mami Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio Llévenense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaquen los celulares, reportense a sus hogueros y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi tuncio, en la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero, agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille, soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Vamos morena, culipandesa, batea, cachea, pero que también pichea La golfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Tienes el negro yigiri, el enemi de los wasiviri, el que nunca tira triliri Sandunga pa' la liri, sabor de aquí pa' ti Mami, horchata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija No te me cohibas y exijas, a menos que tú quieras hacer tus palijas Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te vago y lo pelado, y te sale el premio Por no haberlo estampuchao, eso sí es favo A última hora, goza a hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este es Tego Calderón, el avallante, junto a DJ Joe Y ahora fui mercenario, metiéndole cabrón en el micrófono Pa' que se lo gocen y pa' que retocen Todas esas gatas, a los que les gustan muy melanzas Llego el Zulu como un chaco ¿O qué fue? ¿No crees que ya sabían de mí?